Me propuse hacer mi disertación basado en el capítulo 8 del libro de Daniel. Y encontré que el libro de Daniel tiene dos partes. La primera va del capítulo 2 al 7. Y encontré que en el capítulo 2 hay una profecía que presenta que habría en nuestro mundo cuatro reinos mundiales y después se va a establecer el reino de Dios. Capítulo 7, otra profecía, al final de esta primera parte, donde se presentan cuatro reinos mundiales que existirían en nuestro mundo y luego se establecería el reino de Dios. El capítulo 3 presenta el rescate, la liberación de tres hebreos del horno de fuego. El capítulo 6 se presenta el rescate, la liberación de Daniel del foso de los guiones. Capítulo 4, Dios enjuicia a Nauconosor. Y el 5, Dios enjuicia a Abel Sassar. La estructura es concéntrica. Dos y siete son profecías paralelas. Tres y seis son temas paralelos. Y cuatro y cinco en el centro, mensaje de juicio. El mensaje de juicio es importante en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 7 se presenta. No lo estudiaremos en esta mañana porque no tenemos tiempo. Pero déjenme decirles que la segunda parte del libro de Daniel, capítulo 8, es una visión que presenta tres reinos mundiales y luego el reino de Dios. La última profecía, de 10.1 al 12.4, presenta tres reinos mundiales, luego el reino de Dios. Y en el centro está el mensaje del Mesías Príncipe, el Hijo del Hombre, el Príncipe del Ejército, el Príncipe de los Príncipes, el Príncipe del Pacto, Miguel. Y Dios con anticipación anuncia el año en que el Mesías Príncipe se establecería en el planeta Tierra y también anuncia la obra que el Mesías realizaría a favor de la humanidad. Esta profecía en el idioma hebreo es una poesía. También tiene estructura concéntrica. Y no solamente es una profecía. ¿Y quién es enjuiciado en esta profecía? ¿Damos un regalo al que conteste? ¿Quién es enjuiciado? ¿Quién? El Señor Jesús, el Mesías, es enjuiciado. El Señor Jesucristo sabía que el ser humano no podía liberarse del pecado por sí mismo. El Señor Jesús sabía que ningún ser humano podría pasar el juicio divino por sí solo. Y el Señor Jesucristo le dijo a su Padre, Padre, no quiero que mis criaturas reciban el castigo de su pecado. No quiero que mis criaturas mueran. Yo voy a ir al planeta Tierra. Yo voy a tomar la naturaleza humana. Yo voy a pagar la deuda de los seres humanos para poder cancelar su castigo. Y notan ustedes que en el versículo 25 se habla de Jerusalén, su reconstrucción, que comenzaría en el 457. Luego pasarían siete semanas y sesenta y dos semanas hasta el Mesías. Luego se habla que Jerusalén sería reconstruido en siete semanas a partir del 457. Luego pasarían sesenta y dos semanas y después de las sesenta y dos semanas el Mesías sería muerto, sería enjuiciado en lugar de sus criaturas. Luego Jerusalén sería destruido porque su pueblo rechazaría la oferta del Mesías y entonces tendrían que ser enjuiciados. Luego se dice que en la última semana de las setenta, la mitad de la semana, el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego encontramos la destrucción de Jerusalén. Sí, el castigo que tú merecías. Jesús le dijo a su Padre, ponlo sobre mí. Y como los discípulos de Cristo, los cristianos decían que Jesús era Rey, los soldados romanos, en son de burla, le pusieron una corona, pero corona de espinas. Casi lo desnudaron y golpearon su tierna piel. Pero él lo recibió, para que sus criaturas no lo recibieran. Finalmente pusieron clavos en sus manos y en sus pies. San Pablo resume este gran evento a favor de la humanidad, diciéndolo de esta manera. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo que cosa, pecado. Para que nosotros fuéramos hecho que cosa, justicia de Dios en él. ¿Podemos ser justos? Por la gracia de Dios y por la sangre del Señor Jesucristo. Y si confiamos en el sacrificio que hizo a nuestro favor. Con su muerte el Señor Jesús ha resuelto el problema del pecado. Y nos ha dado a nosotros los seres humanos la oportunidad de vivir eternamente. Nadie, ni una sola persona, va a morir porque nació en pecado. Ninguno. Ningún ser humano va a morir porque recibió una naturaleza pecaminosa. Ninguno. Si alguno muere, si alguno queda fuera del reino de Dios, será porque no creyó la palabra de Dios y rechazó, ¿qué cosa? El sacrificio del Señor Jesús. Si nosotros hubiéramos estado cuando levantaron a Jesús en la cruz y le hubiéramos preguntado, Jesús, ¿por qué permitiste que te pongan la corona de espinas? Hubiera dicho, para que tú puedas lucir una corona de oro por toda la eternidad. Si le hubiéramos preguntado, ¿por qué permitiste que casi te desnudaran? Él nos diría, para que tú seas vestido con una vestimenta de luz extraordinaria, blanquísima, como ojo humano no ha visto, y así puedas estar vestido por toda la eternidad. Y si le hubiéramos preguntado, ¿por qué estás permitiendo que te quiten la vida? Él nos diría, para que tú puedas vivir para siempre, para que no tengas que morir. Pero, mis amigos, a pesar de que Dios no quiere que ninguno muera, a pesar de que Dios pagó la deuda de todos los seres humanos y no quedó a deber un solo centavo, tristemente, no todos los seres humanos van a vivir en el reino de Dios. Y usted se podrá preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, si ya se pagó la deuda, no podré yo vivir en el reino de Dios? Si tú aceptas el perdón, puedes vivir. Pero no todos quieren creer en Dios. No todos quieren creer en el Señor Jesucristo. No todos quieren aceptar su sacrificio. No todos quieren aceptar su perdón. Y por esa razón, no todos tendrán el privilegio de vivir en el reino de Dios. Porque para que el perdón, para que la cancelación de nuestra deuda sea real y se pueda aplicar a nuestra vida, nosotros tenemos que aceptar ese perdón. Nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. Si no lo aceptamos, no puede tener validez. Y hay muchos filósofos que han discutido este asunto del perdón. Lo han discutido. Y han dado varias definiciones del perdón. Uno de ellos dice de esta manera. El verdadero perdón, el verdadero perdón, tiene que hacer lo imposible. El verdadero perdón debe perdonar lo imperdonable y olvidar lo inolvidable. ¿Puede el Señor Jesús perdonar lo imperdonable y olvidar lo inolvidable? Sí lo puede, porque para Él no hay nada que sea imposible. Pero para que sea una realidad, tenemos nosotros que aceptarlo. De lo contrario, no puede ser una realidad. Porque el perdón es un regalo. Y el regalo hay que recibirlo para disfrutarlo. Si no, no tiene ningún valor.